Tras la derrota electoral, se viene el IFE 4, a quienes alcanzará esta ayuda económica. Este cuarto ingreso familiar de emergencia forma parte de una serie de medidas económicas que anunciará el gobierno. En un contexto guiado por la derrota electoral que protagonizó el gobierno en las PASO el último domingo, Alberto Fernández presentará el próximo jueves un SOP de medidas económicas. Una de ellas sería el pago de un cuarto ingreso familiar de emergencia, IFE 4. Se trata de una ayuda que anteriormente fue de 10.000 pesos y que se convirtió en la prestación económica de mayor alcance. En dichas oportunidades llegó a casi 9 millones de trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías AOB y a trabajadores de casas particulares y desempleados. En esta oportunidad estaría dirigido para los sectores más postergados y más afectados por la inflación, la falta de empleo y la pobreza. Durante el lunes, Martín Guzmán y Matías Culfas estuvieron trabajando en el paquete que se anunciará el jueves. Algunas de las iniciativas ya estaban en marcha, la actualización del piso de ganancias y la revisión del salario mínimo, que recién se producirá a fin de mes. Pero habrá más, la idea es otorgar una compensación a los sectores más postergados de la sociedad, especialmente abatidos por la aceleración inflacionaria de los últimos meses. En primer lugar, habría una mejora para los beneficiarios de la OH y a otros sectores que perciben ayuda social por parte del Estado. También se otorgaría un bono para los jubilados de la mínima, que tuvieron un atraso en su poder adquisitivo a pesar de que el gobierno ya los había compensado con dos bonos en los últimos meses. También se apura la presentación de un plan de obras públicas para llevar a las provincias. En las primeras horas después de la derrota hubo un notorio descontento por parte de los gobernadores oficialistas que tuvieron un revés electoral el último domingo. Detalles de lo que viene. Respecto del salario mínimo, el gobierno impulsaría un incremento adicional del 10% sobre el 35% que ya aumentó en lo que va del año, de forma tal de ponerlo en el mismo escalón que el promedio de las paritarias del sector privado. De esta manera, el salario mínimo quedaría en torno a los 32.000 pesos. Tendrá impacto en lo que perciben los trabajadores informales y en 900.000 beneficiarios del plan Potenciar, que ahora reciben 14.580 pesos mensuales. Por otra parte, el gobierno dispondrá en lo que resta del año un nuevo ajuste del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los salarios de los empleados en relación de dependencia. El nuevo monto que se evalúa es de 180.000 pesos de salario bruto y que reemplazará a los 150.000 pesos mensuales vigentes. No obstante, todavía falta definir su fecha de aplicación. También habrá cambios en el Ahora 12. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, ya adelantó que negocian con los bancos la eliminación de los límites en el uso de las tarjetas de crédito cuando los consumidores la apliquen para comprar a través de ese programa de hasta 30 cuotas fijas. Junto con la cuarta ronda del IFE, el gobierno anunciará el pago de un bono por única vez de 6.000 pesos a jubilados y pensionados que ganen menos de 2 haberes mínimos y un aumento del 10% en el salario mínimo, vital y móvil que totalizará así una suba del 45% en el año y llegará a los 32.000 pesos. Si estás de acuerdo con estas medidas, escribí, estoy de acuerdo, en los comentarios. Suscríbete al canal, activá las campanitas así no te perdés ningún informe. Regalame un me gusta, compartí los videos con tus contactos. Nos vemos pronto, saludos.